Estando ahí y trabajando se mejoran las cosas, ¿no? Sí, claro, al final entrenando, trabajando, todo el mundo viene a participar y le damos la oportunidad de jugar con victoria. Es un lujo, vamos. Y antes un compañero, la semana pasada, decía Mateu que que entra, lo hace igual o mejor que hay, que hay. Y es solamente el centro del campo, porque es que ahora mismo, ahora mismo el equipo, todo el mundo vale para el centro del campo. Sí, con una dinámica muy buena, donde sale a trabajar, el equipo va con una dinámica muy buena. Y, bueno, es lo importante, que al final el equipo siga en esta otra victoria, que siga cosechando victorias y, bueno, sobre todo trabajando, que es lo que al final... Una de las claves es que cuando hay momentos malos en los partidos, que siempre hay, siempre el equipo al final va hacia arriba y siempre la pelea. Sí, al final de la segunda es muy volada. Sabemos que en todos los partidos habrá momentos buenos, momentos malos, pero si estamos juntos y trabajando y corriendo, al final se nota que al final se da sus frutos. En tu caso particular, supongo que muy contento, porque la pasada temporada apenas pudiste demostrar después de irte en el mercado de invierno. Tampoco es que lo hace más y por eso se ha ido y este año sí empezará a jugar mucho, pero está derrotado ya, ¿no? Bueno, al final yo entreno para tener oportunidades y tendría que aprovecharlas y, nada, contento con jugar y, bueno, que esto continúe. Hay que parar también un poco la la euforia, supongo que los jugadores y el cuerpo técnico tendrán menos que la afición, pero el Numancia deja ser un equipo que en principio es un equipo como tantos de segunda división y que te podrán llegar a las derrotas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Está en categoría súper igualada. Sabemos que todas las semanas son diferentes y son todos muy competidas. Y, bueno, nosotros vamos semana a semana y a trabajar en cada partido, a dar lo máximo y, bueno, sabemos que habrá momentos buenos, no tenemos la temporada, pero, bueno, pues eso, trabajando, pero al final, pues, llegan estas personas que están ahí, tienen que haber ganas buenas, hay que aprovecharlas y a seguir así. Gracias.